Bueno, bienvenidos a los coloquios de Física. Este año estamos arrancando en este sistema híbrido que va a ser presencial y también estamos emitiendo por YouTube, tenemos profesores conectados por Zoom, así que vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible. En esta oportunidad nos va a dar una charla el doctor Gonzalo Tancredi. Él es profesor titular y director del Departamento de Astronomía de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Es licenciado de Astronomía por la Universidad de la República, como dije. Es PhD en Astronomía por la Universidad de Uppsala, Suecia. Fue presidente de la División de Sistemas Planetarios y Astrobiología de la Unión Astronómica Internacional en el periodo 2018-2021. Sus áreas de interés en las ciencias planetarias son las dinámicas de cuerpos menores del sistema solar y los procesos de caracterización asociados a estos objetos. Es autor de un nutrido conjunto de artículos científicos en revistas internacionales y notas de divulgación como reconocimiento a su labor. El asteroide número 5088 lleva su nombre, Tancredi, y fue además descubridor de los primeros asteroides desde Uruguay. Y en el 2016 también tuvo otro hito internacional, que participó de la propuesta de la nueva definición del planeta que fue aceptada por la comunidad astronómica, lo que reclasificó a Plutón, pasándolo a considerar un planeta enano. En esta oportunidad Gonzalo nos va a dar una charla muy vinculada a diversos temas que está él trabajando, inspirado en una reciente película. Así que, bueno, espero que nos divirtamos todos. Bueno, gracias a los colegas del Instituto de Física de Facultad de Ingeniería. En cierta forma, nuestra organización hermana con el Instituto de Física de Facultad de Ciencias. Gracias por la invitación, entonces. Y bueno, para mí, volver acá a Ingeniería es volver a mis orígenes. Como muchos de ustedes, empecé el ciclo básico de Facultad de Ingeniería ya por principios de los 80. Siempre que paso por acá, por el faro, me acuerdo que fuimos de los primeros que logramos volver a ocupar el faro para el Centro de Estudiantes. Y bueno, estar acá en las facultades es un gran placer. No sé si pueden presentar. Bien, como decía Santiago, el título en realidad es un Don't, tachado, Don't Look Up o Must Look Up, y cómo contribuir a la próxima, a evitar la próxima pacatástrofe. Obviamente está inspirado en la película que en cierta forma deben conocer todos ustedes y de la cual voy a hacer algún comentario. y de los trabajos de investigación que estamos realizando en nuestro departamento sobre este tema. Este trabajo de investigación cuenta con un amplio número de colaboradores, tanto del área de astronomía, de física, de ingeniería en computación, de ingeniería eléctrica, de biología, algunos presentes, algunos de los vecinos de por acá. Y después voy a comentar un poco más sobre eso. En primera instancia, bueno, debemos ser conscientes dónde estamos parados, dónde es nuestro vecindario planetario que está poblado de pequeños objetos. Ahí tenemos las órbitas de los planetas, y no sé si se llega a apreciar, digamos, las posiciones que van cambiando. Y entre las órbitas de Marte y Júpiter van a un conjunto muy grande de pequeños objetos, muchísimo más pequeños que los planetas, que son los llamados asteroides, cuerpos menores del sistema solar, que se formaron en esa zona, pero que tienen una dinámica bastante caótica. Hemos estado investigando ese fenómeno de cómo escapan, pueden escapar de esa zona, y por ejemplo, a través de encuentros con Júpiter, llegar luego a la región más interior del sistema solar, a la región de la Tierra. Entonces, si nosotros hacemos un zoom de esa parte más interior, o sea, al interior de la órbita de Marte, por las luces no llegan a apreciar, pero deberían ver una cantidad de puntitos, mucho menos que los que están más allá de la órbita de Marte, pero que escapan de esa zona y llegan a la región interior. Ese es el conjunto de lo que llamamos asteroides cercanos a la Tierra, Near Earth Asteroids, en inglés, o NEAS, y en particular, un grupo que es lo que llamamos Potentially Hazardous Asteroids, PHA, que son aquellos que son potencialmente peligrosos para la Tierra, porque por su tamaño y porque realmente cruzan y se aproximan a la órbita de la Tierra, pueden llegar a impactar en algún momento. ¿Por qué tienen? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, también una aproximación de un asteroide a la Tierra, acá otra, y acá también en el otro vemos una dinámica de un asteroide que va a aproximarse, son como rutas en las cuales van desplazándose los objetos y se cruzan, autopistas en las cuales se cruzan, y si llegan al mismo tiempo al cruce de la autopista, pueden chocar. Bueno, ¿qué ocurre en caso de que hubiera un impacto de este tipo? Ya hemos experimentado este tipo de eventos, relativamente cerca en el tiempo, en el año 1908, hecho en la Siberia Rusa, en Tunguska, se registró por eventos sísmicos un fuerte temblor que se registró en gran parte de Europa y también, obviamente, en Asia, y visitada la zona algunos años después, se encontró que un área de varios miles de kilómetros cuadrados de floresta, de bosque, se había completamente arrasado, estaban los árboles caídos, todos apuntando a una cierta dirección. Ese fenómeno, que como decíamos, produjo la devastación de la demanda de 2.000 kilómetros cuadrados de floresta, está asociado a una explosión en la atmósfera de un objeto con una energía equivalente a 30 megatones de TNT. Para que se haga una idea, esto es 200 veces más potente de lo que fue la bomba atómica de Hiroshima y comparable a la mayor bomba nuclear que se haya explotado por parte de la humanidad. Más cercano en el tiempo tenemos este evento ocurrido en el año 2013, el 15 de febrero, Chelyabinsk, y vamos a ver el video. ¿Pueden subir un poco el volumen? Esa es la estela que dejó. la explosión que se escucha es lo que llamamos el boom sónico, porque estos objetos ingresan a la atmósfera de la Tierra a una velocidad superior a la velocidad del sonido del aire y producen un efecto similar al que produce un avión supersónico, produce una gran explosión, boom, que se propaga en la atmósfera y que al llegar a la Tierra produce esa gigantesca explosión y ese sonido que sin duda produjo una gran preocupación, amedrentó a una población bastante grande como esta de Chelyabinsk. Bien, estos son eventos en ciertos aspectos pequeños comparado con lo que vamos a hablar a continuación. Esto entonces es la realidad y después tenemos la ficción. La ficción se ha nutrido tremendamente de este tipo de situaciones. Hemos tenido una variedad de películas desde algunas de las décadas de los 70, 80 y muchas más recientes como Deep Impact, Armageddon, Astral Final Impact y así podríamos seguir varias más. Y sin duda la que ha tenido mucha repercusión en los últimos meses fue la película Don't Look Up. Don't Look Up, pienso que ustedes conocen la trama, teníamos dos astrónomos, estos que están aquí adelante, que descubrieron un cometa y que intentaron comunicar eso a las autoridades, a la sociedad y a plantearles justamente las consecuencias que podía llegar a tener un impacto de este tipo. Creo que una de las cosas interesantes, más allá de que en los ámbitos, en particular en los ámbitos astronómicos, se generó toda una discusión de la calidad de la película, creo que planteaba algunas cosas interesantes como justamente el proceso de la vinculación entre ciencia, gobernancia, sociedad y medios de prensa. Y de a eso voy a hacer un poco de mención. Entonces, hablamos de realidad, hablamos también de ciencia ficción, pero podemos hablar también de lo que yo puse acá como ficción en la ciencia. ¿Por qué? Porque cada dos años nos juntamos los astrónomos, ingenieros, astronautas, gente interesada en nuestra temática en una conferencia que se llama la Planetary Defense Conference que, bueno, ya va, creo que, por la quinta edición, en la cual, además de presentar los trabajos relativos justamente al tema de impactos, a los descubrimientos y todos los procesos que voy a comentar más adelante, se plantea hacer un ejercicio de simulación de qué es lo que podría pasar en caso de descubrir un objeto que podría llegar a impactar en la Tierra. Se hace este ejercicio en el cual se configura un hipotético asteroide que se va, que fue descubierto recientemente y se arman diferentes debates entre distintas comunidades y también entre distintos grupos en los cuales algunos representan a la comunidad científica o la comunidad de gente vinculada al tema espacial, pero otros representan a los gobernantes, hay también gente, por ejemplo, de la agencia la FIMA, la Federal Emergency Management Agency de los Estados Unidos, o sea, la que está vinculada a desastres como fue, por ejemplo, hace un tiempo atrás el Catrina, militares, la prensa, y este tipo de ejercicios son muy educativos para ver justamente ante una situación real que se va a plantear en algún momento cómo poder actuar. Bien, y voy a plantear algunos casos vinculados a este ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer ante el tema de un posible impacto? Primero, descubrir los potenciales impactores, luego, determinar la probabilidad de impacto, hacer una caracterización física de los impactores, evaluar las consecuencias de los impactos para finalmente poder definir las acciones para mitigar el evento. Bueno, descubrimiento, lo hacemos desde, perdón, no, para atrás voy con este. Bien, los descubrimientos los hacemos desde observatorios como este que está aquí en Hawái, ahí está, y estas son imágenes de la película, reproducen bastante bien lo que ocurre en un observatorio en el cual uno está no mirando a través de un telescopio sino sentado en frente a una cantidad de computadoras que están monitoreando el funcionamiento de los telescopios, las cámaras, etcétera, y en algún momento puede encontrar uno algo interesante. ¿Qué es algo interesante? Bueno, esta es una imagen real en la cual si hay algún buen observador va a encontrar que las estrellas están fijas, son una secuencia de imágenes, tres o cuatro imágenes de la misma zona y algunos puntitos están desplazándose con respecto a las estrellas. Son varios, o sea que si alguno encuentra más de uno lo podemos empezar a contratar en algunos de los observatorios para poder. Hoy en día esto también sin duda se hace como también se planteaba en la película con software para hacer esta identificación. Bueno, ahí tienen varios, en una misma imagen acá se presentan cinco asteroides, cuatro que ya eran conocidos y uno nuevo descubrimiento. Son esos pequeños puntitos. Bueno, ahí entonces con eso descubrimos los asteroides. Después de descubrir, bueno, con varias observaciones determinamos la órbita y sabemos, por ejemplo, que puede ser uno de estos asteroides cercanos a la Tierra que se aproxima. De estos asteroides cercanos a la Tierra, como ven en esta gráfica de aquí, hace 40 años atrás el número que conocíamos era muy menor. Desde el año 1980 y en particular desde el año 2000 en adelante ha habido un crecimiento prácticamente exponencial en el número de objetos descubiertos. En ese gráfico se muestran en azul todos los descubiertos y con los otros colores el rojo que es el de más abajo los más grandes de más de un kilómetro y en el intermedio hasta 140 metros. Porque aquí sin duda para un impacto el tamaño importa y mucho. Y vamos a ver ahora cómo va a importar. En este momento podemos decir que tenemos una completitud superior al 90% para objetos de más de un kilómetro. ¿Por qué nos interesa más de un kilómetro? Ahora también lo vamos a ver. Pero hay muy baja completitud en objetos de menor tamaño. Por ejemplo entre 140 y 500 metros. Y eso lo vemos también en este gráfico la cantidad de objetos. Tenemos del orden de mil objetos descubiertos un poco menos de mil con más de un kilómetro de diámetro y varias decenas de miles con objetos de mayor tamaño. Otra información que tenemos y yo ya les comenté digamos hay un vínculo de nuestra comunidad de investigación también con investigaciones más de corte militar porque hoy en día tenemos una gran cantidad de satélites que están monitoreando diferentes aspectos de la Tierra. Y en particular hay satélites militares que están monitoreando explosiones que se den en la atmósfera de la Tierra para saber si hay alguna nación que esté haciendo explosiones que no estén reconocidas o autorizadas. Bueno esos son satélites militares de los Estados Unidos y que también a cierto conjunto de colegas les permiten el acceso a esa información y nos permiten conocer por ejemplo toda esta cantidad de explosiones que se dieron en la atmósfera al estilo de la que ocurrió como decíamos en el caso de Tunguska y Chelyabinsk de hecho ahí está Chelyabinsk aquí esta es la mayor explosión que ha habido en estos tiempos y de hecho la mayor después de Tunguska y entonces esto también nos permite saber en este caso el impacto de pequeños objetos acá estamos hablando de objetos de tan solo unos pocos metros de diámetro que se desintegran totalmente en la atmósfera y que al explotar producen eventos como los que veíamos anteriormente para el caso de Tunguska y Chelyabinsk conjugando esta información de los descubrimientos con telescopios con por ejemplo estos descubrimientos o estas observaciones de bólidos de las cuales también después voy a hablar nuestra contribución porque hay otras técnicas para hacerlo podemos construir una curva de la distribución de tamaños de asteroides y es una curva bastante compleja porque tiene varias entradas abajo arriba derecha izquierda pero tomemos por ejemplo el diámetro que está en la parte de abajo al diámetro se le puede asociar una energía porque como decía acá lo que depende lo que importa es el tamaño y básicamente dos cosas tamaño y velocidad porque lo que nos importa es la energía cinética que venía del objeto un medio mb cuadrado la masa va a estar relacionada al tamaño y entonces con esa energía cinética vamos a saber la energía que puede liberar como máximo ese objeto en la explosión en la atmósfera o en el momento del impacto y en los ejes verticales tenemos o el número de objetos o el intervalo de tiempo entre impactos conociendo un poco la dinámica y entonces ¿qué podemos sacar de esto? bueno que por ejemplo un objeto similar a Tunguska que corresponde a un tamaño de algunas decenas de metros de diámetro debería ocurrir cada pongámosle unos pocos cientos de años cada pocos cientos de años tendremos que tener un evento en Tunguska que como decíamos afecta una zona de algunos miles de kilómetros cuadrados ahora eventos mayores son menos frecuentes y podemos irnos al extremo del cual también ustedes quizás ya han oído hablar que es el evento KT el evento KT fue el evento de la extinción de los dinosaurios el límite entre el Cretácico y el Terciario que se piensa y no está totalmente demostrado pero que fue causado por el impacto de un objeto en la península de Yucatán que produjo una cantidad de catástrofes que también vamos a comentar bueno ese objeto es de unos 10 kilómetros de diámetro y la frecuencia de estos sería del orden de una vez cada algunas decenas de millones de años entre medio tenemos una variedad para que se hagan una idea de las energías que estamos considerando en esto decíamos básicamente un medio mb cuadrado estas energías están expresadas en toneladas de TNT ahí tienen la equivalencia con Schultz la bomba de Hiroshima perdón fue de 15 kilotones la mayor bomba nuclear fue una bomba rusa la bomba SAR de 5 megatones el total arsenal nuclear llegó a su pico de 14.000 megatones y un evento como Chelyabins fue de 400 a 500 kilotones un evento como Tunguska entre 3 y 30 megatones y el evento de Chicxulú totalmente fuera de escala 10 perdón 100 millones de megatones de TNT o sea son energías infinitamente más grandes no infinitamente pero muchísimo más grandes que astronómicamente más grandes que las energías que podemos administrar aquí en la Tierra con fenómenos que nosotros construimos bueno decíamos descubrimos un objeto conocemos su órbita podemos determinar su probabilidad de impacto aquí tenemos un esquema tenemos la órbita de la Tierra la órbita del asteroide y sabemos que por ejemplo fue descubierto en este momento y podría tener un impacto ahí cuando se cruzan las dos órbitas el 29 de abril del 2027 objeto hipotético en ese ejercicio bien qué pasa entonces cómo saber la probabilidad de impacto porque el problema es que estas observaciones del descubrimiento de las observaciones posterior tienen errores la determinación de la órbita tiene un error entonces no conocemos exactamente la posición conocemos la posición con un cierto margen de error para nosotros el tema de la propagación de errores y el margen de error es crítico y entonces lo que vamos a conocer es que la tierra va a estar en esta posición la órbita de la luna es de este tamaño que está acá y lo que ya haríamos una elipse una línea de incertidumbre son todos estos puntitos que está acá o sea una serie de observaciones nos permite determinar un conjunto de puntos posibles pero con una cierta incertidumbre y nosotros no sabemos exactamente cuál va a ser la solución correcta entonces eso cuanto menor cantidad de observaciones tenemos mayor la incertidumbre con lo cual es importante hacer nuevas observaciones a medida que vamos mejorando las observaciones podemos ir reduciendo la incertidumbre y acá vamos a ver vamos a suponer que teníamos el objeto y esa línea que está ahí son las posibles soluciones las posibles incertidumbres entonces viene esa nube de incertidumbres y impacta a la tierra lo que no sabemos es cuál de esas soluciones va a ser realmente y por eso lo que podemos determinar cuando conocemos hablamos de prevenida de impacto es una cierta región en la tierra donde podría llegar a impactar entonces muy probablemente cuando ocurra un evento de este tipo lo que vamos a decir no es que vaya a impactar por ejemplo en Estados Unidos en el centro de los Estados Unidos sino podría impactar en algún lugar de Estados Unidos pero de hecho también en esta línea de incertidumbre podría llegar a gran parte del océano Atlántico y hasta África bien todo esto digamos si quieren ahondar un poco más por este ejercicio y otras por la información más hay un centro de la NASA del Center for Near Earth Object Studies que por ejemplo da la probabilidad de impacto ya de objetos reales estos que están acá son objetos reales y dice por ejemplo qué fecha podría llegar a impactar con qué probabilidad a la Tierra para que no se asusten no tenemos ningún objeto de tamaño considerable que en los próximos 100 años tenga una probabilidad no nula considerable de impactar contra la Tierra pero con el paso del tiempo y por ejemplo acá tenemos estimaciones hasta el año 2880 o no sí 2880 hay objetos que de tamaño considerable que en el futuro podrían llegar a impactar en la Tierra para eso tenemos que seguir mejorando las observaciones bien y este sí es un caso real o por lo menos era un caso real con un poco más de interés de discusión hasta hace unos meses atrás hasta hace unos años atrás es el asteroide Apophis que de hecho está en esta lista que estaba antes acá es el último que está ahí el asteroide el asteroide Apophis hasta hace unos años atrás pocos años atrás tenía una probabilidad no nula de impacto en el año 2036 más precisamente el 13 de abril del año 2036 y la región de incertidumbre era toda esa que estaba ahí toda esa línea que está ahí con un punto una solución nominal en el centro y una línea que abarcaba desde Rusia pasando por el Pacífico pasando relativamente cerca por ejemplo de Hawái y llegando ahí a Centroamérica Colombia y Venezuela y planteo este ejemplo porque es un ejemplo interesante del problema que significa querer tomar acciones sobre una situación de esta comienza aquí un problema geopolítico bastante interesante quien toma las decisiones las toma las potencias que tienen capacidad espacial las toma la comunidad científica por su lado la toma la comunidad política internacional con organismos como Naciones Unidas porque dependiendo de las decisiones que uno tome por ejemplo para desviar el asteroide que es lo que vamos a ver más a continuación las consecuencias pueden ser diferentes si uno los desvía hacia un lado si uno los desvía hacia otro si uno erra en el desvío y en vez de desviarlo lo que quería lo desvía menos ahí empiezan entonces los problemas de hecho Apofi va a ser una aproximación en el año 2029 en el cual prácticamente va a ser visible a simple vista va a ser bastante interesante no va a haber probabilidad de colisión pero se están pensando una serie de actividades a nivel internacional para ese año bueno hablemos un poco de la categorización física que es fundamental estas son imágenes de asteroides un crash de imágenes de asteroides como ven de muy diversos tamaños desde algunos de algunos decenas de kilómetros hasta algunos muchísimos más pequeños de tan solo unos pocos metros si los vemos más en detalle bueno empezamos a encontrar cosas bastante interesantes y una de ellas que ahora voy a mostrar una imagen nos muestra que una serie de informaciones que los asteroides que vemos aquí en estas imágenes la mayor parte de ellos no son objetos monolíticos no es una roca viajando en el espacio sino son objetos aglomerados lo vemos por ejemplo en situaciones como fue la fragmentación de un cometa Jomaker-Levy 9 las cadenas de cráteres que se pueden ver en las superficies de satélites jamelianos algunos objetos que son claramente como dos pelotas en contacto lo que llamamos binarios de contacto pero también analizando las densidades que son muy bajas o con una alta porcidad con respecto a la densidad de los materiales y las rotaciones también nos dan indicio de que los objetos no son monolíticos y entonces ¿por qué nos interesa esto? bueno porque piensen ustedes cualquier acción que yo quiera tomar para desviar un asteroide no es lo mismo que tenga un asteroide una roca sólida que un conjunto de aglomerados o un aglomerado de rocas pero sin duda la idea más clara de que los asteroides no son monolíticos provino de esta imagen del asteroide Itokawa tomado por la sonda japonesa Hayabusa y lo ven ustedes y lo ven más de cerca en la superficie es un conjunto de rocas mantenidas en este caso por autogravedad la fuerza que mantiene a estos objetos es una muy baja autogravedad más recientemente la sonda Hayabusa 2 y la sonda Osiris-Rex visitaron dos asteroides Ryugu y Benu y también vemos que tienen formas bastante particulares esta forma de diamante que es producto justamente del transporte y de la reacomodación de materiales que no son sólidos que son como aglomerados y lo vemos también en las características de la superficie aquí vemos también una secuencia de imágenes de una aproximación de Hayabusa al asteroide Ryugu y el efecto ese que parece luz no sé si lo llegaron a ver ahí no es que la sonda tenía un foco iluminando donde estaba es un fenómeno bastante interesante de analizar bien entonces nuestra idea de los asteroides ha ido evolucionando desde objetos que pensábamos que eran monolíticos con una cantidad de cráteres en su superficie hasta pilas de escombros o aglomerados de pequeñas rocas algo así como esto pilas de grado pilas de pequeñas rocas de diferente tamaño vean esta pila de grava y vean la imagen de Hayabusa que habíamos tomado anteriormente y van a ver la similitud entonces sabemos que hemos podido caracterizar físicamente los asteroides vamos a comentar algo sobre las consecuencias de los impactos esta tabla que no voy a entrar en detalle marca que dependiendo del tamaño del asteroide el tipo de evento que tenemos la energía y el tiempo entre medio o sea la frecuencia entre diferentes tipos de eventos entonces los que nos preocupan comienzan a ser los eventos que están aquí a mitad de tabla por ejemplo decíamos un evento producido por un objeto de unos 140 metros de diámetro podría producir una devastación a escala regional que hablo a escala regional a escala de un pequeño país como Uruguay eso puede ocurrir cada 20.000 años aproximadamente si hablamos ya de objetos de más de un kilómetro de diámetro es una catástrofe a escala global a escala planetaria y ahí estamos hablando un evento cada millón de años 700.000 años y un evento de extinción masiva global de todo el planeta como lo que ocurrió hace 65 millones de años atrás con la extinción del CATÉ ocurriría cada 100 millones de años el problema que si bien estamos hablando de tiempos muy largos no sabemos precisamente si mañana no puede ocurrir este tipo de eventos aleatorios que podemos saber su frecuencia pero no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir obviamente hay muy poca probabilidad de que ocurra mañana pero no es cero bien esto lo voy a saltear utilizando digamos la misma metodología que se utiliza por ejemplo para la clasificación de terremotos o de diferente tipo de fenómenos catastróficos los astrónomos hemos desarrollado esta escala de Torino que en función de la probabilidad de impacto y de la energía cinética agrupa los eventos entre escala cero o escala diez cero no nos tenemos que preocupar y nos tenemos que empezar a preocupar si descubrimos un objeto que lo ponemos dentro por ejemplo de la escala Torino cinco o superior ¿qué es lo que podemos decir entonces a manera de resumen de esta parte de probabilidad de impacto que en una escala de siglos un objeto de unos diez metros impactará con la tierra con consecuencias catastróficas para una área equivalente a una provincia o un pequeño país quizás un poco más de algunas decenas de metros pondría por ejemplo el evento de Tunguska no podemos predecir la llegada de objetos de este tamaño no tenemos capacidad de descubrirlos en toda su cantidad antes de que ingresen a la atmósfera ya que existen más de diez millones de potenciales impactores que podrían llegar en cualquier momento en una escala de algunos millones de años ocurrirá el impacto de un asteroide o cometa mayor de un kilómetro que podría producir una extinción masiva de la vida en la tierra por lo menos afectarla notablemente se estima que existen unos mil de estos asteroides que cruzan la órbita de la tierra de los cuales tenemos catalogados del orden del 90% un poco más que sabemos que ninguno de estos impactará en los próximos siglos todavía nos falta un 10% y de eso no sabemos nada y los cometes que son bastante menos previsibles eran el motivo de la película Don't Look Up son menos probables de impacto pero sus consecuencias podrían ser más catastróficas porque sus velocidades de impacto y por tanto la energía cinética es mayor bueno ¿qué hacer frente a un impacto? estamos muy acostumbrados quizás no tanto nosotros aquí en Uruguay pero otras poblaciones a hacer cartillas de qué hacer frente a un sismo un incendio un tsunami una balacera en caso de revoluciones en caso de ataque de zombies y hasta qué hacer cuando no sabemos qué hacer bien qué hacer entonces en caso de impacto bueno ese tema lo hemos estudiado en varios eventos como decíamos las conferencias planetarias defensa planetaria también se han emitido una cantidad de reportes como por ejemplo este reporte de la NASA del año 2006 o este otro reporte del National Research Council creo que es del año 2011 o 2012 por ahí estos reportes se han presentado algunos de ellos en el Congreso de los Estados Unidos en organismos internacionales como la oficina del espacio exterior de las Naciones Unidas en el Parlamento Europeo etcétera y por ejemplo a manera de resumen bueno podemos considerar cuatro categorías de mitigación una a nivel de defensa civil otra de una técnica de desvío o de empujar levemente el asteroide una técnica de impacto cinético y una técnica de detonación nuclear digamos esto ha sido parte de estos informes dependiendo del tamaño de los objetos la técnica que requiramos si es un pequeño objeto por ejemplo como decíamos quizás del tamaño de Tunguska un poco menos que lo podamos descubrir con antelación bueno organicemos a la extrapolación de esa zona desplacemos la de esa zona y tendremos el problema solucionado si es un poquito un objeto un poquito más grande ya bueno podemos llegar a y descubierto con bastante antelación aplicar alguna técnica relativamente sencilla por ejemplo a una de las que voy a hablar ahora que es el tractor gravitacional si no ya llegamos a objetos de tamaño intermedio que están un poco más cerca y que ya tenemos que empezar a aplicar acciones ahí tenemos la técnica del impactor cinético y finalmente hasta el momento si encontramos un objeto de tamaño relativamente grande y no tenemos mucho tiempo de antelación no hay demasiadas técnicas que podamos utilizar para poder desviar y ahí entonces algunos colegas invocan la necesidad de la detonación nuclear pero ahí creo que lo importante es descubramos los objetos lo antes posible tengamos catalogados y no tengamos que aplicar técnicas tan riesgosas como esa entonces ahí viene otra parte de la película que es justamente el difícil vínculo entre científicos gobernantes medios y la sociedad el vínculo con los científicos perdón entre científicos gobernantes para convencer a los gobernantes de la relevancia del problema y de la necesidad de tomar acciones el vínculo con la sociedad a través de los medios de prensa para poder transmitir esta información no alarmar más de lo necesario pero tampoco esconder la información y ahí entonces aparece esta gran pregunta ¿quiénes y cómo se toman las decisiones? ¿cómo se difunden? bueno ahí es sin duda todavía algo que tenemos que discutir conjuntamente ¿serían las Naciones Unidas en algún tipo de ámbito que tomara una decisión conjunta? ¿los países muy desarrollados con capacidad de tecnología espacial van a aceptar que otros le digan qué hacer? bueno son de las discusiones geopolíticas bastante interesantes que se dan en este tiempo de hecho la próxima reunión de esta de la Planeta Defense Conference va a ser en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra perdón en Viena bueno y existen varios organismos nacionales e internacionales que están trabajando este tema este loguito que aparece acá que aparece en la película es un organismo existente en los Estados Unidos que se llama la Planetary Defense Coordination Office está la Planetary Defense Conference está la United Nations Office for Outer Space Affairs esa la agencia espacial de Orfea también tiene un organismo después existen organismos más internacionales como el International Astero Warning Network del cual yo participo en el steering committee Space Mission Planet Advisory Group y lo que decía del JPL de la NASA y a su vez la Unión Astronomy Internacional también tiene un grupo de trabajo en esta temática entonces vamos a ponernos manos a la obra vamos a ponernos a desviar un asteroide y para eso me voy a vestir de la ocasión bueno dejemos la broma aparte Leonardo DiCaprio tenía ese rol en la película no lo soy pero creo que me alejo bastante vamos entonces a ver qué hacer como decía la idea es desviar el asteroide cuanto antes lo descubramos y cuanto antes podamos hacer acciones de desvío o de flexión menor es la energía que vamos a necesitar para poder desviarlo y impactar a la Tierra las alternativas de desvío tenemos desde explosión nuclear avalación solar reactor gravitacional remolcador e impactor cinético impactor cinético más jugar al billar al billar cósmico o sea pegarle con algo para desviarlo y sacarlo en otra dirección dependiendo de las energías y si queremos utilizar qué tipo de técnicas vamos a tener diferentes tipos de situaciones dependiendo del tamaño en definitiva de la energía y de el tiempo que tengamos si es muy pequeño el tamaño podemos aplicar técnicas de defensa civil si no si es pequeño el tamaño pero tenemos un tiempo de predicción bastante largo el tractor gravitacional sino ya entramos en las técnicas de desvío por impactor cinético o podría llegarse al acenitar lo nuclear esta técnica de desvío de impactor cinético que es la que estamos utilizando en la misión DART de la cual ahora voy a comentarles se ha intentado digamos se ha utilizado pero no con capacidad de medida en algunos eventos como por ejemplo esta la NASA Deep Impact Mission del año 2005 que impactó en el planeta o también en aproximaciones que hicieron Osiris Rex o un impacto que hizo Hayabusa 2 en el asteroide Ryugu en este caso era un objeto muy pequeño un proyectil de tan solo dos kilogramos a una velocidad de impacto de dos kilómetros por segundo la misión DART de la NASA tiene un objetivo ya más directo del testeo de hecho no es una misión vinculada a la parte de investigación más pura sino es una misión vinculada justamente a la oficina de defensa planetaria DART significa Double Asteroid Redirection Test prueba de redireccionamiento de un asteroide doble porque justamente el asteroide que se va a impactar es un asteroide que llamamos binario ¿qué significa? tenemos un asteroide principal que es el asteroide Didymos de unos 780 metros de diámetro y orbitando en torno a Didymos tenemos un pequeño satélite que se llama Dimorphos de 160 metros entonces tenemos dos asteroides uno orbitando en torno a otro estos asteroides vistos desde la Tierra tienen una configuración muy particular que se usen lo que llamamos eventos mutuos o ocultaciones porque Dimorphos pasa por delante y por detrás de Didymos con una cierta periodicidad de unas 12 horas y dependiendo exactamente de la configuración podemos llegar a ver una variación del brillo de Didymos producto de que está por delante o por detrás Dimorphos entonces podemos saber muy precisamente el periodo ahora si nosotros impactamos Dimorphos y le cambiamos el periodo vamos a poderlo medir desde aquí la Tierra y ese va a ser el experimento impactar Dimorphos que es de tan solo 160 metros de diámetro con un objeto contundente digamos producir una transferencia de momento lineal cambiar de la órbita y medir esa variación de periodo DART ya fue enviado el 24 de noviembre del año pasado y va a impactar Dimorphos el 26 de septiembre de este año a las 23.14 hora universal 20.14 hora de Uruguay precisamente ya sabemos el momento va a impactar con una nave que son que tiene unos 550 kilómetros perdón 150 kilogramos de masa al momento del impacto a una velocidad de 6,6 kilómetros por segundo momentos antes o algunas horas antes del momento del impacto porque la nave se va a destruir totalmente vamos a poder tomar imágenes pero va a haber que tener la capacidad de poder mandarlas hasta el momento del impacto y después ya la nave se destruye pero unas horas antes se va a separar un CubeSat desarrollado por la agencia espacial italiana ASI que se llama Alicia Cube que bueno se separa antes y pasa a ser que va a tomar fotos y va a tomar imágenes y después desde aquí la Tierra vamos a monitorear con telescopios y en particular tratar de medir precisamente el periodo lo que vemos lo que se va a intentar hacer es como decía acá cambiar el periodo esta era la órbita original y con el impacto va a pasar a ser esta otra no vamos a afectar prácticamente el objeto central el objetivo entonces es ver la transferencia de momento lineal y esto para la profesora de física podría llegar a ser un lindo ejercicio lo que nosotros tenemos y en particular queremos saber es la eficiencia de esto cuánto del momento lineal que le dim que tenía el satélite digamos el DART se transfiere a momento cambio de momento para dimorfos se piensa que por ejemplo podría llegar a producir un cambio de unos 75 segundos en el periodo orbital del binario y por qué es un poco más complejo bueno porque esto no es billar puro nosotros podríamos plantear en términos simples tenemos un objeto un impactor hacemos el impacto y si consideramos una colección totalmente inelástica bueno cualquier profesor de física o cualquier estudiante de física podría calcular por cualquier momento cuál sería la velocidad de dimorfos el problema es un poco más complejo porque pueden haber varias cosas en primera instancia va a haber cantidad de material eyectado ese material eyectado como producto de la formación del cráter va a salir en la dirección contraria a la que venía el proyectil y entonces eso puede llegar a contribuir porque es momento lineal que aporta en esta otra dirección y entonces va a servir y entonces ese valor de beta que era el cociente entre los momentos puede llegar a ser mayor que uno pero también tenemos que tomar en cuenta que quizás por propagación de la onda en el interior del objeto haya objeto en las antípodas del punto de impacto que también salga despedido y ahí entonces la contribución va a ser en el otro sentido bueno eso es un poco lo que se está haciendo y ahora para ir redondeando al final es cómo construimos nosotros desde aquí desde nuestro laboratorio y desde nuestros trabajos a esto contribuimos a través de estudiar la física de los medios granulares los medios granulares revelan diferentes comportamientos en diferentes circunstancias no es lo mismo tener por ejemplo un mineral con un cierto grado de fluidización como una pila de arena lo que nosotros hacemos son por una parte experiencias de laboratorio en la cual lo que hacemos es impactar un medio granular y ver la propagación de la onda sísmica que se genera como producto de este impacto el efecto de las ondas sísmicas inducidas en el impacto en el interior de un cuerpo aglomerado por ejemplo acá tenemos una caja llena de un medio granular en este caso microesfera de vidrio y ahí no sé si llegan a ver tengo una pistola en la mano es una pistola de aire comprimido y podemos parar proyectiles de hasta 300 metros por segundo acá tenemos un poco más en detalle en el interior de esa caja tenemos sensores como acelerómetros para ver la propagación de la onda también esa caja la podemos comprimir con un gato hidráulico y podemos medir la presión en el interior y ver la dependencia de la propagación de la onda con la presión de confinamiento y en particular eso nos permite en cierta forma hacer una mímica de la autogravedad porque la autogravedad lo que va a producir es una mayor compactación del material obviamente una de las limitaciones de esto es que estamos haciéndolo en condiciones de aceleración de la gravedad en la superficie de la tierra de 9,8 metros por segundo cuadrado cuando estos objetos tienen aceleraciones de gravedad de 10 a la menos 3 10 a la menos 4 10 a la menos 5 metros por segundo cuadrado y entonces para poder extrapolar esos resultados de nuestra experiencia de laboratorio a un medio interplanetario a un objeto tan pequeño vamos a tener que hacer uso de otra técnica que es las simulaciones numéricas acá por ejemplo son los tipos de medios granulados que utilizamos los proyectiles las armas que tenemos para hacer esas experiencias y el tipo de información bueno decía hacemos experimentos numéricos ahí contamos con la colaboración de la gente de la ingeniería en computación utilizamos el clúster UI trabajamos con un código que se llama This is Particle que es una simulación numérica para medios granulares utilizando la técnica de discrete element methods y bueno acá ya no se ve porque esto era una simulación ahí veía iban a llegar a ver no se llega a ver nada ojalá puedan ver los que estén por YouTube es la propagación de la onda en un corte de la caja es un bloque de unas 300.000 partículas que simulamos y que hacemos impactar con un proyectil de 5 milímetros con diferentes velocidades a partir de estas experiencias laboratorias y simulaciones numéricas sacamos resultados como estos que están acá no voy a entrar en detalle pero es una dependencia de la velocidad de propagación de la onda con la presión de confinamiento del material y entonces nos permite encontrar alguna ley de comportamiento y eso llevarlo a el medio interplanetario bueno otra de las cosas y tampoco se va a ver ah bueno es simular justamente el impacto de dimorphos acá vemos esta es una simulación en la cual vemos el proyectil en esta dirección y vemos cómo se va propagando y en particular nos interesa ver la cantidad de material que podía salir y lo mismo en esta otra pero este es un corte ya vemos cómo se va propagando la onda hacia el interior bueno este es el tipo de estudios que estamos haciendo de laboratorio numéricos y hacemos alguna cosa más relativa a esto otra de las cosas es justamente hacer una predicción de qué es lo que va a pasar y comparar con otra otra cosa que también hay un estudiante que está trabajando en la generación de colas de polvo por impactos en objetos reales como son estos de acá y lo que se podría llegar a ver en el caso de dírimos y dimorphos vamos a llegar a ver la generación de una pequeña cola que puede perdurar varios días y un abrillantamiento del objeto como producto del impacto bien hay algunas predicciones no voy a entrar en el detalle del tiempo que va a demorar la propagación de la onda del aumento de brillo de la generación de una cola de polvo que estamos bueno publicando antes del evento para poder hacer luego comparación con el evento en sí algo más hacemos sí también es la observación de estos fenómenos que decíamos fireballs o bólidos que se observan en estas satélites militares desde el espacio que también nosotros podemos ver este tipo de eventos aquí en la tierra tenemos instalado una red de cámaras Sol Sky esta es en la azotea de la facultad de ciencias y tenemos ya instaladas 7 y vamos a tener instaladas 20 de aquí a fin de año de aquí a fin de año por todo el país en la cual detectamos como los que están ven ahí estos son partículas quizás de algunos centímetros hasta podrían ser de algún metro pero que ingresan a la atmósfera y dejan esta traza y que nos permiten también justamente determinar esa frecuencia de estos eventos parte de aquella gráfica de la distribución de tamaños bueno termino solamente con una mención entre esta catástrofe que es el impacto de un asteroide estamos saliendo de otra entre comillas catástrofe que ha significado la pandemia para la humanidad pero podemos pensar en otro tipo de situaciones y para eso por ejemplo hace tiempo que venimos trabajando con otros colegas en un libro ahora vamos a ver si lo logramos terminar de publicar que se llama La ciencia del fin del mundo en el cual hablamos de las amenazas de las extinciones las amenazas geológicas planetarias galácticas el destino y el origen y destino del fondo pero también un diálogo con filósofos y teólogos sobre las concepciones apocalípticas en diferentes culturas como la maya la cristiana las vocaciones apocalípticas en el presente que tenemos varias también grupos y hablar también de conceptos más filosóficos como la diferencia entre fin y finalidad y ahora en meses vamos a tener soy el organizador de este simposio que se va a hacer en la República de Corea en Busan que se llama Astronomical Hazard for Life on Earth o sea riesgos astronómicos para vida en la Tierra en la cual justamente abarcan todo este tipo de temas o sea que podemos seguir charlando bastante más sobre catástrofes de escala o de origen astronómico porque quizás creo que y para comentarios finales bueno somos la primera especie que puede reconocer y hacer frente a la amenaza del impacto de un asteroide o cometa no vamos a estar en las condiciones que estuvieron los dinosaurios que no tenían un informativista que les avisara de que venía algo que miraban hacia arriba y pedían un deseo porque no sabían de qué se trataba hemos desarrollado la tecnología como para poder descubrirlos reconocer su importancia reconocer los efectos que han tenido en el pasado y comenzar a pensar en acciones para poder mitigar el impacto de un asteroide sobre muchas de las otras amenazas todavía estamos en pañales pero bueno sobre esta hemos avanzado en los últimos 40 años mucho así que esperemos que para la vez que podamos hacer un anuncio preocupante sobre el posible impacto de un asteroide podamos haber tomado alguna acción y no terminemos como lo que estamos acostumbrados hoy en día que sería mirar el evento y sacar nuestra selfie o nuestra imagen o sea que podamos haberlo con antelación y poder tomar alguna acción al respecto bueno y con eso hagamos algo antes entonces y estos son los participantes del grupo del instituto de física de facultad de ciencias del instituto de computación de facultad de ingeniería del proyecto red bólido del cono sur gente también de facultad de ciencias pero también estudiantes de ingeniería eléctrica y docentes y bueno somos allá tenemos al TAP FICICS somos gente de temer en la facultad termino con esto bueno por lo que veo no tenemos por ahora preguntas de Zoom hay una pregunta del chat de Gastón Gugart y pregunta cuán seguro es que Apophis no varíe su órbita y termine impactando la Tierra en el 2029 bueno no hay ningún proceso ningún evento que pueda llevar a un desvío de por lo menos conocido que pueda llevar a algún desvío de Apophis como para que impacte en el 2029 el impacto del 2029 o sea está totalmente descartado el que se manejaba como posibilidad era que dependiendo de cómo fuera la aproximación en el 2029 en el próximo aproximación que iba a ser en el 2036 en algún momento hubo ahí una probabilidad no nula pero también o sea la dinámica de esto es la acción gravitatoria de los diferentes objetos del sistema solar que conocemos y con eso podemos hacer una predicción no hay por ejemplo fuerzas no gravitacionales que podrían llegar a afectar a este tipo de objetos eso no quita que en el caso de Apophis haya otros impactos más avanzados del siglo que tienen una probabilidad no nula eso lo pueden chequear en la página del JPL el CNEOS cuáles son los futuros impactos creo que hay algunos en el 2070 y pico o de ese orden en el cual todavía hay una probabilidad no nula de impacto Apophis es uno de los objetos preocupantes que hay que monitorear si alguien del público quiere hacer una pregunta sí una pregunta de acuerdo con las imágenes que nos presentabas al principio uno diría que los impactos en Marte tendrían que ser mucho más frecuentes que en la Tierra porque está mucho más cerca del cinturón de asteroides hay cuantificación de por ejemplo qué impacto puede haber tenido eso en la dinámica del planeta Marte en el pasado en cuanto a la dinámica no porque no tienen demasiada relevancia no cambia la dinámica estamos hablando de no me refiero no a la dinámica del planeta dentro de la atmósfera a la historia geológica digamos de Marte sí sin duda o sea en Marte hay una cantidad de cráteres mayor que la frecuencia de cráteres que tenemos aquí en la Tierra o en la Luna el tema es que bueno la atmósfera y la superficie de Marte ha sufrido rejuvenecimientos a diferencia por ejemplo de la de la Luna que está prácticamente incambiada pero sí digamos eso pueden haber sido deben haber ocurrido en diferentes épocas mayor frecuencia de impacto que podrían afectar igual digamos por ejemplo el tema de la pérdida de la atmósfera de Marte que es algo por lo cual Marte está en estas condiciones Marte debería haber tenido en otras épocas más tempranas una atmósfera más desarrollada está asociado más bien al pequeño tamaño de Marte y a la dificultad de retener una atmósfera por su menor masa la vida en Marte podría haber estado si hubiera habido más pautada por los impactos que cualquier forma de vida aquí en la Tierra la frecuencia es varias veces mayor de impacto en Marte que aquí en la Tierra ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? No ¿Saprendido esto? Sí En un momento hablaste de que se tenían solamente en cuenta efectos gravitacionales para hacer esas previsiones de qué va a pasar con el próximo a pasar etc. ¿Qué hay qué otro efecto hay que pueda influenciar la trayectoria de ese video? Hay un efecto que es bastante interesante que es un efecto que se llama Tcharkovsky y el efecto Tcharkovsky está asociado a un calentamiento diferente de los hemisferios de un objeto que produce que un hemisferio esté irradiando energía el otro no y debido a la rotación eso produce y también debido a lo que es el transporte de calor hacia el interior eso produce un retraso y eso hace que se hace una especie de mini efecto de cohete que en escalas muy largas de tiempo produce variaciones orbitales el efecto Tcharkovsky es un efecto no gravitacional asociado a una interacción con la radiación del sol pero que es solamente relevante en escalas muy largas de tiempo igual cuando estamos hablando de objetos que se acercan bastante al sol empiezan a ser más importante digamos obviamente el calentamiento es mayor entonces se toma en cuenta también en algunos de los cálculos especialmente cuando estamos hablando de objetos que se aproximan al interior de la órbita de la tierra o hasta la órbita de Venus de Mercurio efectos relativistas o sea ahí ya la dinámica no es newtoniana pura sino tiene que tomarse en cuenta digamos las consideraciones relativistas para digamos por ejemplo el famoso fenómeno de la precesión del perihelio de Mercurio que se explica por los efectos relativistas pero para este tipo de objetos más distantes el efecto Tcharkovsky es algo a tomar en cuenta para variaciones orbitales lentas igual o sea a ver estas regiones que yo mostraba de incertidumbre de impacto en escalas astronómicas son mínimas o sea el diámetro de la tierra en una escala astronómica es para la dinámica de estos objetos es muy pequeño entonces hay que tomar en cuenta digamos este tipo de efectos por ejemplo el efecto Tcharkovsky es necesario hacer medidas digamos del efecto Tcharkovsky para poder mejorar en algunos casos la probabilidad de impacto ese es el efecto más relevante para asteroides que son objetos prácticamente inertes o sea que no producen emisiones de gas para cometas la cosa se complica bastante más porque ahí si el cometa tiene ese efecto de cohete o sea el efecto de emisión de gases y polvo en una cierta dirección y entonces ahí la predicción orbital de un cometa y la producción de impacto es mucho más incierta el tema es que la probabilidad o sea el número de cometas que existen que cruzan la órbita de la Tierra es muchísimo menor que el número de asteroides pero si descubriéramos un cometa que cruza la órbita de la Tierra la predicción de un posible impacto sería muchísimo más incierta por el efecto de fuerzas no gravitacionales asociadas a la emisión de gas y polvo ahí ya es bastante más difícil si mi pregunta se monitorean el posible impacto de asteroides en otros planetas para estudiar cómo pueden influenciar estos en el planeta Tierra por ejemplo una de las cosas que se hace hoy en día es estar observando continuamente la Luna y ver y se han detectado impactos en la Luna eso nos permite también bueno que la Luna no tiene atmósfera entonces los pequeños objetos impactan directamente en el caso de la Tierra los pequeños objetos se destruyen en la atmósfera nos ha permitido también mejorar justamente las estimaciones y también saber las consecuencias de este tipo de impactos el otro evento que hubo de impacto que se estudió con mucho detalle fue el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter eso ocurrió en el año 1994 el impacto ese y se generaron en la atmósfera de Júpiter nubes o grandes zonas afectadas por estos impactos que eran de un tamaño superior al diámetro de la Tierra o sea se pueden ver las imágenes de aquella época y se han detectado después algunos otros eventos no de la escala de lo que fue el impacto del Shoemaker-Levy 9 pero algunos otros impactos en Júpiter también se hacen monitoreos continuos pero los únicos que bien registrados son o eventos en la Luna o eventos en Júpiter en Marte no conozco que se hayan hecho detecciones así de impactos o de pasaje de bólidos por la atmósfera de Marte lo otro son también algunos eventos mutuos bueno en cierta forma yo lo mostraba ahí de impactos entre asteroides impacto entre un asteroide podría generar una cola de polvo como la que vimos en algunas imágenes esos son también impactos mutuos entre asteroides bien tenemos un par de preguntas por Zoom no sé si Javier Casas quiere hacerla directamente o la transmitimos bueno la pregunta de Javier es que tan emblemática problemática puede ser la contaminación lumínica para anticipar la trayectoria de los meteoritos bien a ver acá tenemos dos técnicas o dos áreas de observación muy diferentes el descubrimiento y la observación desde los asteroides generalmente se hace desde observatorios astronómicos profesionales más hoy en día que para poder como ya están catalogados la mayor parte de los asteroides más grandes solo quedan un poco los más pequeños entonces cada vez se necesitan telescopios más potentes eso se hace desde observatorios astronómicos profesionales desde condiciones muy buenas como por ejemplo el norte de Chile Hawái Canarias donde hay este tipo de observatorios hay otros lugares también no se hace de un observatorio que está cerca de una ciudad ni nada de eso esos observatorios a su vez tienen políticas de protección de cielos muy estrictas primero que están ubicados en la mitad de la nada están lejos de todo pero aún en eso tienen políticas de protección de cielos muy estrictas para lo que nosotros estamos haciendo que es estas observaciones de bólidos que pueden llegar por ejemplo a ser útiles para la identificación de caídas de meteoritos en ese caso como son tan brillantes de hecho los estamos instalando en las azoteas de liceos de todo el país mañana nos vamos con algunos de los que están acá para sangrarlos y castillos para instalar bueno o reinstalar unas cámaras esos están instalados en las azoteas de los liceos o sea que en ese caso la contaminación lumínica no se afecta pero como estamos hablando de objetos que están más brillantes que Venus por ejemplo o en algunos casos hasta podemos decir comparables a Javier pregunta pensaba más en los proyectos como los de Stanlink si eso ah Stanlink es otro bien ahí no estando bueno no es la polución lumínica de las ciudades sino bueno Stanlink deben ustedes conocerlo es este proyecto de SpaceX de Elon Musk de instalar una constelación de más de 10.000 satélites orbitando a baja altura en la Tierra que lo han visto en algunas noches y bueno esto si está generando un problema grande especialmente porque para la para el descubrimiento de un tipo de asteroides piensen ustedes que tienen aquí la órbita de la Tierra y tienen un asteroide que es tangente a la órbita de la Tierra ya sea bueno un tangente interior se aproxima mucho pero que solo lo vemos en las direcciones perpendiculares a las cuales está el Sol o sea tenemos el Sol en esta dirección lo vemos bueno eso significa que solo lo vemos en los atardeceres o en las amaneceres es el único momento que podemos descubrir estos objetos bueno hay una población de objetos que podrían ser estos y que son muy difíciles de descubrir las observaciones que están en problema con los Starlink justamente son las observaciones en los momentos de los crepúsculos o sea en las primeras horas de la noche o en las últimas horas de la noche donde ahí tenemos estos satélites que reflejan la luz del Sol porque estos satélites no tienen luz propia reflejan la luz del Sol con los paneles y entonces ahí sí bueno y es un tema de preocupación para la observación astronómica hay grupos de trabajo recién la Unión Astronomía Internacional creó justamente un centro para el monitoreo del problema que significan las constelaciones de satélites y para nosotros en particular para el descubrimiento de ese tipo de objetos es problemático una última pregunta de Zoom de Carlos Costa dice ¿qué opina sobre la alta frecuencia de anuncios de aproximaciones de objetos potencialmente peligrosos y cómo eso impacta en la credibilidad a la población? bien sí ahí tenemos que no caer justamente en la fábula del pastorcito mentiroso cuando me han consultado muchas veces digamos por qué aparece en este tipo de anuncios va a impactar creo que había uno hace unos meses atrás que iba a impactar un asteroide ahora no sé creo que era mayo o una cosa así y era nomás que iba a ser una aproximación y ningún tipo de probabilidad de impacto creo que habían puesto el titular él a la NASA fija fecha del fin del mundo no creo que eso hay que ser muy cauteloso digamos y en eso la comunidad astronómica ha aprendido bastante tuvimos algunos episodios hace quizás 15 años atrás pero hoy en día se ve bastante cauteloso en cuanto a hacer un anuncio y por eso existen todas estas bases de datos públicas en las cuales uno puede ir acceder y chequear inmediatamente cuando me llega alguna consulta de ese tipo bueno lo primero que hago es chequear a ver de qué objeto se trata qué probabilidad hay etcétera lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo es que estamos descubriendo algunos objetos horas antes de que vayan a impactar contra la tierra pero estamos hablando de objetos muy pequeños hace unos pocos días atrás ocurrió se descubrió un objeto e ingresó a la atmósfera al norte de Islandia y se llegó a ver el bólido al norte de Islandia hace un tiempo atrás ocurrió lo mismo justo estábamos en un congreso de esta temática y que causó un revuelo grande breve cuento la anécdota estábamos visitando un cráter de impacto en la mitad de Alemania lejos de todo y no teníamos muy buena señal y algunos de los colegas que estaban ahí que eran justamente los responsables de esta página les llega la notificación de que se había descubierto en ese momento unas horas antes un asteroide que había una probabilidad de impacto en las próximas horas entonces bueno tuvieron que salir a buscar un lugar donde tuvieran buena conexión para poder comunicarse con algún otro observatorio para poder pedirle que hicieran observaciones que chequeara esto bueno al final a las pocas horas esto impactó en Sudán ingresó a la atmósfera sin ningún tipo de consecuencias pero bueno este tipo de eventos hay pero no son preocupantes o sea lo preocupante es bueno de un objeto de mayor tamaño y en eso es lo que tenemos que justamente aprender cómo actuar y este tipo de ejercicios que decíamos son importantes muy bien bueno creo que nos hemos sacado las ganas de muchas preguntas así que un aplauso y agradecimiento para Gonzalo y los dejo ir a ver el partido más tranquilo y decirle a todos que bueno que esto se va a seguir haciendo todos los meses los esperamos a quienes nos siguen por YouTube por Facebook les agradecemos los esperamos y especialmente agradecerle a la gente de OpenFin a la gente de la unidad de comunicaciones de facultad a la gente del servicio informático del instituto de física que sin ellos no hubiera sido posible armar todo esto así que muchas gracias a todos y los esperamos a todos y los esperamos